En materia preventiva, la Policía del Magdalena Medio destacó que en conjunto con las autoridades de tránsito y el Ejército se han cumplido a cabalidad con los operativos de registro y control durante el día en las diferentes comunas del municipio. El tema preventivo desde luego ha mejorado la percepción de la seguridad a la ciudadanía, a los comerciantes, a los diferentes gremios, a las mismas autoridades que han visto un refuerzo a la labor que realiza la Policía Nacional por parte del Ejército Nacional, la Armada Nacional y desde luego nuestra Secretaría de Tránsito que ha estado apoyándonos en todos estos puntos de control. En el aspecto operativo, la Fuerza Pública resaltó el incremento de capturas por orden judicial. Y el segundo factor tiene que ver con la actividad operativa que nos ha llevado a aumentar el tema de capturas, desde luego, sobre todo por orden judicial, ya que estos puntos de control nos ha permitido, a través de la solicitud de antecedentes, ubicar personas que tienen requerimientos judiciales o igualmente vehículos que son solicitados ya sean por temas de hurto o por diferentes juzgados municipales. Por su parte, el fiscal seccional del Magdalena Medio, Manuel Fernández, invitó a la ciudadanía a denunciar y no alcahuetear la delincuencia. Hay veces no es leal con la misma ciudadanía. Cuando hay un puesto de control, lo primero que hacen los ciudadanos es advertir a otros que no transiten por ese puesto de control, lo que da al traste con el propósito que es desarmar a delincuentes para que la misma ciudadanía no sufra posteriormente la necesidad de tener que enfrentar un asalto a mano armada o con cuchillo. El consejo de seguridad fue liderado por el alcalde encargado, Fernando Andrade.